Y viene un frente frío, hoy estuvimos en pláticas ya con Protección Civil Municipal, con también el DIF municipal, para estar ya listos para si es requerido abrir de manera inmediata los refugios temporales. Estamos ya alistando baterías y bueno, estuvimos trabajando en este mes que nos dio de gracia la lluvia, mes y días, en el mantenimiento ya de las terracerías que dañó, en el mantenimiento también de todos los caudales, de los arroyos de la ciudad. Y bueno, pues estamos listos para poder esperar estas lluvias que se van a presentar en el mes de octubre. Están listos también los refugios temporales, como lo digo, ya en la mañana estuvimos coordinándonos Protección Civil, el DIF municipal, Desarrollo Humano y bueno, pues todas las áreas respectivas, Comunicación Social para emitir también las alertas, comunicados.